¡Guau! ¡Qué buen brindan! ¿Vamos a pasear? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Un terremoto! ¿Qué hago? ¡Ay, mira! ¡Vuelo sin vengar allá! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame, por favor! ¡Hazlo bien, Tocchi! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ah! ¡La abuela está en peligro! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Mmm! ¿Cuál es el hijo? ¡Ah, sí! ¡Bueno! ¡Hombre araña! ¡Hombre araña! ¡Voy a ayudarte! ¡Hombre araña, al rescate! ¡Hombre araña! ¡Mmm! ¡Hombre araña! ¡Hombre araña! ¡¿Qué pasó, abuela?! ¡Adiuá, afraid! ¡Aquile inala! ¡Adiuá! ¡Adiuá! ¡Puue a duá firefighter! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! ¡No funciona! ¡Rápido! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ay! ¡Qué pesada! ¡No puedo levantarte! ¡Tengo que llamar a unos amigos! ¡Chicos! ¡No puedo! ¡Necesitas ayuda! ¿Qué? ¡Vamos a ayudarte! Yo elijo El Capitán América ¡Capitán América! ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Vamos! ¡Ahora voy a transformarme! ¡Vamos! ¡Hark! ¡Al rescate! ¡Ahora voy a transformarme! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.